En 2024 Volotea mantendrá las 17 rutas que tiene actualmente en el aeropuerto asturiano, entre ellas las tres internacionales, Milán, Venecia y Lisboa. Los billetes están ya a la venta. No descartan, eso sí, que pueda haber nuevas conexiones. Siempre estudiamos nuevas rutas, así que yo no descarto que podamos anunciar la ruta número 18 o incluso tal vez la 19 durante el año 2024. El equipo de estrategia que trabaja en Barcelona tiene detectadas más de 1.200 rutas adicionales en total de la red y le puedo asegurar que varias de ellas son desde Asturias y no únicamente a los países donde volamos actualmente. La aerolínea comenzó a operar en Asturias en 2012. Aquí tiene su base principal en España con tres aviones. Hoy han hecho balance del 2023, en el que han operado más de 4.200 vuelos desde la región, una cifra que prevén aumentar en 2024. Para el año que viene ofrecerán casi 740.000 asientos, un 12% más que el año pasado. Por el momento descartan la ruta de Madrid, pero mantienen la de Barcelona también durante el invierno. Precisamente desde Barcelona ha llegado hoy su pasajera 2 millones desde que comenzaron a operar en la región. Ha recibido un año de vuelos gratuitos para ella y un acompañante.